Está cerca, pero está muy cerca ¡El mundo! ¡Está aquí el 19! ¡Está aquí el 19! ¡El 19! Eres el más estúpido del grupo Así que, ahí te estoy escondiendo, amiguitos ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡No! ¡Poré que estamos aquí adentro! ¿Vas a morir? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Hér lakes! ¡Anderina! ¡De 19! ¡No me morí! ¡ Siempre engañé a Ronald ¿Qué? Sí, tengo su cofre Esto debe ser un sueño No es un sueño Esto es un sueño, estoy muerto No, estoy muerto Fin que todo esto Yo sí me dejé llorar de esta manera Chicos, cuando 19 llora de esta forma Es porque está muy triste, escúchenlo Bueno 19, ¿vas a dejar hablar? Ahora sí Hola parceritos y parceritas Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Sé que muchos de ustedes se han decepcionado de mí Al enterarse de que me convertí en un payaso Pero ahora les explicaré todo lo que ha pasado Todo esto ha sido parte del plan Solamente fingí en ser un payaso Para hacerle creer a Ronald McDonald Que me pudo hacer una hipnosis Pero no, le salió mal Y he recolectado muchísima información Y como mencionó anteriormente Número 19 Donde decía que los parceritos y parceritas Habían comentado que en ese cofre Estaba posiblemente el corazón de Ronald Pues déjenme decirles que sí es así Parceritos y parceritas Los felicito Ahora, tenemos que ir a sacar el corazón Y acabarlo de una maldita vez Sé en dónde está Dónde lo guardas Y que quise hasta el final del video Esto debe ser una ilusión Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto 19 Estoy muerto ¿Qué te pasa? No estás muerto Sé que perdimos mucho tiempo Cuando los estuve persiguiendo por la casa Pero es que Ronald tenía un maldito grabador de sonido aquí Y también tenía un visor en la peluca Una cámara Él podía ver todo Y si yo desacataba las órdenes Nos iba a matar a todos Ay sí Pero ya logré desactivar todo esto Así que Vamos a iniciar Con esta aventura Si eres el parcer de verdad Estás con vida Estás vivo Leo Parcer está vivo 19 ¿Qué tienes en la frente? Se llama Rodolfo El granote Así que vamos por favor Que tengo miedo De que pronto Ronald empiece a sospechar Sí Nos estamos demorando muchísimo De estar dentro del baño Ya 19 No más Vamos a salir de aquí Y vamos a reunirnos con todos los chicos Vamos a quemar el corazón Hoy Se viene el final de Ronald Se viene el final de los payasos Pero espérate Ay perdóname Perdóname en serio Lo lamento No me vas a bañar No Ya me siento Ya me siento Abre la ducha Ya me siento Abre la ducha No No Ahora sí Que dice Que bien Está muy frío Ya tenemos todo preparado Estamos a unos cuantos metros del bosque de los payasos asesinos Y hemos tomado la decisión de venir pocas personas a este lugar Para que así no nos pueda ver el payaso Ronald McDonald Ya que seríamos demasiados ¿Entienden a lo que voy? Entonces por este lado tenemos a la mujer barbuda Que cualquier cosa o cualquier movimiento Él va a salir a defendernos Ya que es musculoso Ya que está mamadísimo ¿Saben qué? Ahora el apodo de la mujer barbuda va a ser La mujer musculosa barbuda Me gusta ese nombre La mujer musculosa barbuda Ahora todo el mundo la va a llamar así Y por otro lado Tenemos Mi amor lindo ¡Tatiana! Así es Aquí estoy ¿Está bailando salsa o qué? Es que me doy mucho la columna Está así Porque a número 19 se le ocurrió La grandiosa idea de esconderla ¿Adivinen en dónde? En un ancienato Si ustedes no saben qué es un ancienato Es un lugar donde llevan a los abuelitos Para que los cuiden Y ahí estuvo Tatis escondiéndose de mí y de Ronald Pero ya Tatis se enteró de lo su serio No me voy a extender más Sí, mejor no te extiendas más Porque me tienes muy enojada Creo que ya no te quiero por esa broma que nos hiciste De hacerte pasar por un payaso ¿Qué? Cayeron en mi trampa Sí, señor Caímos en tu trampa Fuimos muy tontos al creerte No, en esta trampa Ahora sí Vamos al bosque Ya no te creo Vamos Ya nadie te cree No me crees No, ni siquiera Leo te cree Te amo Vamos Acá he traído un cuchillo Porque apenas encontremos ese corazón Lo vamos a hacer Teresa Y después me voy a hacer una asadita, boludo Que inicie esto ¡Ah! ¡Mirado! ¡Ah! ¡Auxilio! También debe ser una broma No le hagan caso ¿Qué? ¿Estás en serio? ¿Es una broma? ¡Qué amor! ¡El pastorcito mentiroso! ¡Auxilio! Bueno, el primer paso del plan es dejar una cámara de seguridad grabando en la entrada del bosque de los payasos asesinos Esta cámara está conectada vía wifi a mi celular O sea, todo lo que está registrando en este momento se pasa automáticamente a mi celular Y también esta aplicación nos va a permitir saber qué es lo que entra y qué es lo que sale de este bosque O sea, detecta el movimiento Toma varias capturas del momento y me enviará toda la información a mi celular Así que esto va a ser bastante útil para que todos estemos alertas Y por otra parte, parceritos y parceritas, acompáñenme Es que ustedes han comentado que nosotros somos las personas más despitadas del mundo Despitadas Despitadas Perdóname, es que se me está metiendo el payaso un poquito Despistadas ¿Por qué? Porque a veces los payasos están por ahí y nosotros no nos damos cuenta Sí, lo acepto, somos un poco ciegos Pero para eso están ustedes, así que por favor, Tatis Yo estoy en modo alerta Bueno, y tú también, mujer barbuda Tú eres la persona que graba y nunca dices ¡Ojo, un payaso! Pues yo estoy pendiente de que no se desenfoque la cámara Y que pueda grabarte a ti Estoy feliz, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque pronto, hoy va a ser el final de Ronald Confiado Tenemos que estar muy pendientes porque Ronald puede estar por aquí Y escuché muchísimos planes que tenía con nosotros Y más contigo, Tatis Ay, no, conmigo no, yo no me voy a dejar llevar por ahí otra vez Vamos Si llegamos a ver a Ronald, ya saben Ustedes actúan como víctimas Ya podemos pegar con esto, ¿no crees? No, 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 no Hay que seguir manejando el otro perfil Chicos, ¿cuándo? ¿Cómo puede ser? Y estarás como víctimas ¿De acuerdo? Vamos Chicos Hemos llegado al lugar donde está El mayor Secreto Secreto Y tesoro De Ronald McDonald He concluido Con todo esto Y es que ¿Se escucha? Sí Es mejor que te des cuenta Te rapido en las cámaras Si hay algo No, no, no Bueno chicos El payaso Ronald Ha sido revivido Pero bajo un hechizo Por eso es que su corazón Está aparte de su cuerpo Así que Vamos a ver Es hora de Acabar Acabar Chicos estoy envuelto en sudor La verdad tardé muchas horas En cavar este huecazo Que están viendo Y miren Hemos encontrado El cofre Está allá adentro No sé si vean muy bien Pero lo importante Es que lo hemos encontrado Está un poco al fondo Pero me da cosa meter la mano Así que dejemos este asunto Para las personas musculosas Y esa persona musculosa Eres tú mujer barbuda Todo yo ¿Tienes el cuchillo? Muy bien Eres mi héroe Con cuidado Te sale una serpiente Una rata O algo Apúrate Una cabeza No Ay me asustaste Idiota Bueno Dale Leo Es el momento de acabar Con todo esto Chicos Hemos encontrado El corazón Del payaso Ronald Bueno Lo sabremos Al momento de abrir la caja Esperemos que sea eso ¿Están listos? Sí Estamos listos Uno Dos Tres ¡Qué asco! Es gigante Wow Miren Leo Es momento Es momento De que claves El cuchillo Ahora Hasta pronto Ronald Muere Maldito payaso 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 Gracias por ver el video.